Señor, deja brillar tu luz, abra su Biblia por favor, en San Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5. Nosotros vamos a leer del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Amén. Abra su Biblia también por favor, en el libro de jueces, jueces, vamos a estar leyendo algunos versículos ahí. Gracias Señor por este momento, pedimos tu intervención y gracia sobre nuestras vidas ahora. Estamos aquí, priorizamos este tiempo, te alabamos con nuestras canciones, con nuestras ofrendas, levantamos nuestro clamor pidiendo por países vecinos nuestros. Señor, pero ahora queremos escuchar tu voz, con poder y gracia. En el nombre de Jesús, debilita Señor toda obra de tiniebla que quiera dispersar nuestra atención y quitarnos y estorbarnos de escuchar tu palabra. Así sea, llévanos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es muy interesante saber que Dios nos puso y fue Jesús quien dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros fuimos llamados para qué? Para brillar. No fuimos llamados para otra cosa. Dios puso un brillo en nosotros y este brillo maravilloso es Jesús en nosotros. No hay ningún mérito de nosotros mismos, no, porque mi habilidad me hace brillar como brillo. No, porque yo sé más que esto, o más que aquello, o más que alguien. No, no hay mérito en nosotros. Si hay un brillo en tu vida, porque Dios dio este brillo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros todos estábamos en tinieblas, pero Dios envía la luz al mundo. Y esta luz cuando nace en nuestro corazón, transforma, cambia. Y de alguna manera, algunas cosas van a ocurrir. Y yo quisiera pensar con ustedes hoy rápidamente, porque es el día de Santa Cena, sobre la vida de Sansón. ¿Sabe por qué? Porque este hombre fue llamado para vencer. Era un hombre fuerte, un hombre que tenía una luz muy fuerte interior y esta luz se manifestaba en su fuerza. Era un hombre que los países vecinos temían. ¡Wow! Allá en Israel hay un hombre que misericordia, una fuerza violentísima. Es imposible. ¿Quién puede vencer a este hombre? De la misma manera, Dios puso algo en tu vida que Dios puede usarte poderosamente a punto de ser admirado y tener la atención de otros. ¡Wow! ¿Qué hay en la vida de aquella persona? ¿Qué es lo que hay de diferente? Es el brillo del Señor, hermanos. No confundamos esto. Él fue llamado para ser un juez, pero infelizmente, con excesos y exageros de su parte, situaciones en que Él no se encuadró en el plan divino para su vida. Él tuvo victorias, pero fueron victorias así amargas, fueron victorias duras. No fue aquella victoria que a veces uno sale herido, pero sale con la victoria del Señor, ¿verdad? Entonces, este hombre fue llamado para ser un juez. Y Dios quería que este hombre caminase en su plan. Pero infelizmente, ¿qué es lo que pasó? Este hombre con sus exageros, con sus excesos, aprovechando las cosas de la época, que hoy no vamos a tratar la vida de Sansón. Vamos a tratar un aspecto muy interesante. Si usted abre ahora, allá en Jueces, capítulo 16, de los versículos 19, de los versículos 19 al 21, ¿qué es lo que vamos a ver? Jueces 16, de 19 al 21. Después que él fue traído por Dalila, ¿verdad? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las siete tranzas o guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo por su fuerza. Pero su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. De repente, ¿qué es lo que pasa? Se apagó la luz. ¿Por qué se apaga la luz en nuestras vidas? ¿Por qué se terminan las fuerzas? ¿Por qué aquellas ganas espirituales con que comenzamos algún proyecto se terminan? Cuando el Señor se aparta de nosotros. No estamos tratando aquí hoy sobre la pérdida de la salvación. De esto ya tratamos en nuestro escopo doctrinario, ¿verdad? En nuestro baúl doctrinal. Pero lo que queremos decir es que Dios puso el Espíritu Santo en su vida. Y el apóstol San Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Él está aquí. Es como este foco, pero sucio. Este foco puede brillar mucho más. Pero si está sucio, no va a tener aquel brillo que Dios quiere. O para el cual este foco fue puesto. Y así en nuestra vida. A veces vivimos una vida de un momento evangélico. En que la iglesia está siendo achatada, machacada, mal hablada. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Por causa de nuestro brillo. El día que nuestro brillo sea diferente. Las personas van a glorificar al Señor. El día que seamos unidos. El día que amemos unos a los otros. El día que hagamos las cosas como se tiene que hacer. La gente va a ver, wow. Hay algo diferente aquí en Newark. Hay algo diferente aquí en Nueva York. Hay algo diferente aquí en Estados Unidos. Hay algo diferente en este barrio. Pero de repente, nosotros, se aparta de nosotros el Espíritu. Porque no leemos la palabra. Nos contentamos con 40, 50 minutos, una hora de la iglesia. Nos contentamos con una visita del pastor. No, yo quiero más. Yo quiero navegar. Yo quiero estambulir. Yo quiero sumergir en aguas profundas. Vamos a ver los secretos de Dios. Y ahí va a haber un brillo. Va a haber una fuerza. Va a haber algo en nosotros. Que es distinto. Jamás alguien va a haber. Porque el brillo que Dios puso en tu vida. Es un brillo especial. Es diferente. No hay como Jason querer brillar como yo. Yo voy a tener mi brillo. Y él tiene su brillo. Y así, nosotros, cada uno, Brillaremos y glorificaremos. Y traremos victorias. Para la gloria del Señor. Y para la expansión de su reino. Hermanos, pero nosotros vemos en la historia. Que Jehová se apartó de él. Se fue la fuerza. ¿Por qué Jehová se alejó de Sansón? ¿Cuándo fue esto? Sin duda alguna primera cosa. Fue cuando Sansón jugó con su llamado. Este hombre fue llamado para ser santo. Santificado. Pero santo no. Aquela idea que tenemos de una auréola en la cabeza. ¿Verdad? La palabra santo significa separado. O sea, yo les separé a ustedes. Para que ustedes puedan dar fruto. Y este fruto pueda permanecer. Y pueda glorificar mi nombre. Esta es la idea de Dios. No es que somos santitos. Y ponemos la Biblia en el pecho. Y andamos así. Con la carita de monjes. Y, oh, que cosa más hermosa. Esto hasta Hollywood hace. Los actores de Hollywood hacen mejor que yo. Mejor que usted. Pero la santidad que la Biblia dice es una separación. Este hombre fue llamado para ser un juez. Pero él no podía tocar cosa muerta. Y cuando él fue a pedir casamiento allá con su papá. A la ida. Cuando fue a pedir. Él mató un león. En el monte. Y después, cuando fue para casarse. Algunos días después. ¿Qué es lo que pasa? Dice el capítulo 14, versículo 8. Dice el versículo que él se apartó del camino. Para ver qué había ocurrido del león que él había matado. Él no podía tocar muerto. Y ahí, mi amigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una abejita se va allá en el cuerpo del león muerto. Y comienza un enjambre ahí grande. Y había miel. Aquel hombre fuerte no tenía miedo de abeja. Avispa. De nada. Él agarró ahí un panal grande. Y salió comiendo. Y yo creo que va beando todo. Porque miel. Un poquitito de miel. Ya hace un problema en la ropa. Imagina un panal grande en la mano. ¿Verdad? Y sale comiendo. Aquí papá. Aquí mamá. Tomá. Vamos a comer juntos. Pero dice el texto que él no había hablado. ¿De dónde sacó esta miel? Era de un cuerpo de un león muerto. Y el voto del nazireo. Él no podía tocar. El otro texto que está allí también. En capítulo 15. Solo que versículo 15. Dice. Dice. Que él mató mil filisteos. ¿Sabe con qué? Con una quijada. De un asno fresco. O sea. El bicho había muerto. El asno. Estaba muerto hace poco. Y él agarró acá la cosa. Y luchó bravamente. Y todos dicen. ¡Asa! ¡Qué gran victoria! ¿Verdad? ¡Qué gran victoria! Fue una victoria. Mató mil. Pero no de la manera como Dios quería que él hiciese. El detalle queridos. Es hacer como Dios quiere que hagamos. Es vivir como Dios quiere que vivamos. Y no a nuestra manera. No. Y yo voy a resolver el problema. Dios no quiere solo que resuelva el problema. Dios quiere que resuelva el problema a su manera. Y no con estas, con estas mandingas nuestras. Con estas situaciones que nosotros ponemos por ahí. Entonces tomemos cuidado. ¿Cierto? Hermanos. El brillo se apartó de Sansón. El Espíritu de Dios. El Señor se apartó de Sansón cuando él jugó. Cuando él estaba jugando con su llamado. Fue llamado para ser santo. Pero también el brillo o el Espíritu o el Señor se apartó. La carta de Sansón. Cuando él juega con el secreto. Dios confió algo a usted. Como confió a Sansón. Es algo que usted tiene que guardar. Hay un texto de Apocalipsis que nosotros vamos a recibir. El vencedor recibirá una piedrita. Y en él ha puesto un nombre. Que solo sabe la persona que va a recibir. Que cosa hermosa. Yo creo que va a estar allí el apodo o el marcante con que Dios me conoce. ¿Verdad? Yo tengo dos hijos. A uno le apodé de una cosa y a otro de otra. Y estos son que yo, la manera como yo les llamo siempre. Hola, cuando voy a hablar. Su mamá no les llama por el mismo nombre. Es algo de afecto entre mí y Samuel. Algo de afecto entre mí y mi hijo mayor, Paulo. Es la forma con que ellos sienten que su papá está hablando con él. Dios puso algo en nosotros. Un secreto. Que no es para poner en la radio. ¿Entienden? No es para contarlo en el teatro o en la tele. Pero a Sansón le gustaba jugar con el peligro. Y cuando llega allá en el primer casamiento. Porque tuvo dos. ¿Verdad? Cuando llega allá en su primer día. En el día más importante de su vida. Y ahí están los versículos. Si usted quiere anotar. Por esto lo pongo. En el día más importante de su vida. Él dijo a los hombres. Mira, tengo acá un enigma. Y yo les propondré. Propondré. Y si ustedes descubren. Yo les doy 30 vestes festivales. Eran las ropas más caras de un oficial. De un soldado. Era cosa así. De envidiarse en la época. Pero si ustedes no descubren. Ustedes me van a dar. ¿Cómo le gustaba jugar con la cosa? Pero no contó que el enigma era. Del comedor salió comida. Y del fuerte salió dulzura. Él estaba hablando de la miel. Que salió del cuerpo muerto del león. Jugando con cosas. Pero le gustaba. Después cuando él ya estaba con Dalila. Estoy corriendo un poquitito. Porque la idea no es la historia de Sansón. Como dije. Pero si no hablar de este hombre que jugó con algo que Dios le había dado. Y ahí estaba que este Sansón. Él le dice a Dalila. Dalila comenzó. Pero ¿cómo está? ¿Cómo es tu fuerza? Y los príncipes de la ciudad dijeron. Descubre la fuerza de este hombre. Que te daremos mil talentos de plata. ¡Wow! Cada príncipe iba a dar esta cantidad. Esta mujer iba a ser rica. Y no importa el marido. No importa el casamiento. Importante el dinero. Y él le comienza. Sansón. ¿En qué consiste tu fuerza? ¿En qué consiste tu fuerza? Y él comenzó a jugar con esto. Tomemos cuidado hermanos. Para no jugar con nuestros secretos. Y él dijo. ¡No! Si se me atan con siete cuerdas nuevas. Si se me ata con esto. Si me pone un pino acá por tres veces. Él consiguió evadirse. Consiguió escapar. Tanto de la mujer. Y la mujer lloraba. ¡Qué cosa! ¿No? Y de repente. Ella fue intentando. Intentando. Hasta que él se entregó. Entregó el secreto. ¿Sabe qué? Nunca ha pasado navaja. En mi cabeza. Y el día que pase. Yo no tengo más fuerza. Y ahí amigo. Él durmió. Fue el versículo que leímos. Capítulo 16. Él durmió. Sobre el regazo de ella. Ella mandó venir un hombre. Raspó su cabello. Y después. ¡Sansón! Los filisteos vienen sobre ti. Y él dijo. ¡No! Yo voy a salir otra vez. Y voy. No voy a ir. Se apartó de mí. No juegue con los secretos. Que Dios te ha confiado. Dios te ha dado preciosos secretos. Alégrese en él. Mantenga una comunión con el Señor íntima. Que usted pueda entender que el Señor te está. Como que haciendo un ojito. ¿Verdad? Así es cuando hay intimidad. Pensemos en esto. El Espíritu o el Señor se aparta de Sansón. Cuando él juega con su fuerza. Tomemos cuidado hermanos. Tomemos cuidado hermanos. Que a veces usted cuenta que su talento es mejor que el talento del fulano, del pastor. Usted piensa que. Tomemos cuidado. Sansón entendía que era un hombre fuerte. Y él comenzó a jugar con esto. Y no hay nada más, más profundo, algo más bueno para el diablo, para el reino de las tinieblas. Que nuestra jactancia, que nuestra presunción, que nuestro orgullo. Y de repente este hombre comienza. Cuando él perdió el enigma de la... Porque los muchachos, los hombres de la ciudad vinieron sobre su esposa y dijo. Yo descubrí esta cuestión del enigma porque nosotros no tenemos dinero para dar 30 de estos festivales a tu marido. Y ella comenzó y comenzó hasta que consiguió saber el enigma. Le contó a los príncipes y ellos le contaron a Sansón. Pero ustedes esforzaron a mi esposa. ¿Y qué vamos a hacer ya? Acá somos inteligentes. No somos burros. Esta es la idea del mundo. Y él tuvo que matar 30 hombres. Dios no había mandado que Sansón matara 30 hombres para sacar su ropa y para entregar en una apuesta que él hizo. Él mata a los mil filisteos. En venganza. Era un hombre que vivía queriendo vengar. Hermanos, Dios le llamó a Sansón y le dio fuerza para usar esta fuerza en su manera, para ser guiado por Dios. Dios te ha dado un talento para que él te guíe y seas una bendición y honres su nombre. Y crezcas aquí en la tierra y vivas en la tierra. Nuestro Dios piensa en nosotros también. Pero él quiere que hagamos según su voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena. Pero hermanos, el Espíritu, el Señor se había apartado de Sansón. Y yo quiero pensar que en el último capítulo, capítulo 16, dice al final que Sansón murió y en su muerte mató más gente que en su vida. ¡Qué lástima! Dios lo llamó para vivir. Dios lo llamó para dirigir a su pueblo como juez. Y de repente, él muere vengando. Yo voy a morir, pero yo voy a matar. Dios no quiere que usted viva de esta manera. Entonces, pensemos bien. Yo termino diciendo, ¿por qué no deja brillar tu luz? ¿Sabe de una cosa? La palabra Sansón significa sol. ¿Qué es lo que puede detener el sol? Nada. Cuando usted no ve el sol, no significa que el sol no está brillando. Las nubes están muy fuertes, muy espesas, y no lo puedes ver, pero él está brillando. Cuando es de noche aquí, no significa que el sol no está brillando. Allá en Japón, allá no sé en dónde, él está brillando. Nada, nadie puede atajar al sol. Nadie puede atajar a una persona, una mujer, un hombre, una iglesia, una familia llena de Dios, llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel ni los leoncitos podían abrir la boca, porque Dios domina sobre todo. ¿Se acuerdan de los tres amigos de Daniel? El fuego no come, porque hay Dios. Y Dios se pone parado allí también y jugando en la hornalia, porque Dios es Dios. Pero cuando Dios se aparta, cuando nosotros nos apartamos de la palabra, cuando nosotros no hacemos caso de su decreto, de sus preceptos, ahí comienza un gran problema. Hermanos, es muy serio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Jesús dijo, yo os he elegido para que vayáis y podáis dar mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros tenemos algunos testimonios. No sé si usted está preparado para este momento, si usted quiere compartir algo, algo que te hizo bien esta semana, algo que Dios puso en tu corazón y que usted quiere compartir con nosotros. Nosotros estamos en familia, estamos hoy para celebrar la Santa Cena del Señor. ¿Amén? ¿Alguien desea? Uno de cada vez yo digo para no amontonar aquí la frente. Las personas. Gloria a Dios. Adelante. Bueno, como yo siempre digo, yo siempre estoy eternamente agradecido, digo eternamente porque Dios es eterno y no sé cuándo voy a acabar de agradecer por todo lo que Él hace personalmente en nuestras vidas como familia. Amén. Y bueno, como ustedes saben, salimos de una victoria, Isabel fue operada, entonces, gracias a Dios pudo haber sido peor o pudo haber sido mejor, no sé. Mas yo entiendo que Dios tiene el control de las cosas y Él es Dios. Pase lo que pase, Él sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de Isabel, por la vida de esta familia preciosa y por este testimonio de que Tú estás cuidando de ellos. Gracias, Señor, porque lo que pasó, pasó en un momento en que se pudo pedir socorro y Tú has venido en socorro. Has providenciado un médico, un hospital y una cirugía fue hecha y te agradecemos mucho. Bendícenos, Señor, bendice esta familia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por esta palabra que nos anima, nos reanima. ¿Alguien más? Uno de cada vez, por favor. Comparto con ustedes que mi hijo estaba procurando un trabajo y él quería trabajar en Paraguay. Nosotros vinimos de Brasil hace cuatro años y medio atrás y nuestros hijos estaban en São Paulo y dos de ellos, una hija de creación que teníamos, volvieron a Paraguay, que es el país donde nacieron, y el otro terminó la facultad. Estuvo con nosotros aquí a pocos días y yo estaba peleando con él. Y él, no, mi hijo, quédate en Brasil hasta que resuelva todos sus problemas y después andate a Paraguay. Y él, no, papá, porque mi hermano va a hacer cumpleaños y yo quiero estar con él. Y de repente yo le dije, bueno, Señor, tú guías los pasos. Y mi hijo se fue a Paraguay, pasó el tiempo con Paulo. Nos ayudó mucho en algunas cosas que teníamos en Paraguay como familia, como esposa. Y trabajamos en Paraguay doce años como misioneros también. Entonces teníamos algunas cosas allí y él vuelve a Brasil después de unos treinta o cuarenta días y hay más gastos y más cosas, ¿verdad? Pero cuando él resuelve todo en São Paulo, él agarra el colectivo para volver a Paraguay, él viaja al lado de lo que hoy es su patrón. O sea, fue Dios que lo puso allí con aquel señor. Quizás aquel señor podía haber ido de avión porque era una persona rica, de una gran empresa, pero lo puso allí en un colectivo con mi hijo y por casi dieciséis o dieciocho horas viajaron, conversaron. Y mi hijo hoy está empleado súper feliz en el área que es marketing y propaganda. A Dios sea la gloria, ¿verdad? ¿Alguien más antes de la Santa Cena? Al Señor sea la gloria. ¿No? Hermanos, la palabra del Señor nos llama para un tiempo de estar juntos. Y a veces yo quiero promover este momento de Santa Cena justamente para que podamos sentar a la mesa y ver que nuestros hermanos pasan por luchas, pasan por privaciones, pasan por probaciones. Y yo quisiera cantar, yo quisiera comer con ustedes, yo quisiera comulgar con ustedes en este momento. Y el señor dijo que, el señor dijo, este es mi cuerpo que he dado por vosotros. Todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, mi muerte ustedes van a anunciar hasta que yo venga. El señor Jesús, el nos enseñó a hacer esto, a tomar estos alimentos, a formar esta mesa, a vivir en comunión. Era la última Pascua de Jesús y la primera Santa Cena de los cristianos. Algo nuevo estaba comenzando. Por eso que nosotros no celebramos Pascua. Podemos celebrarlo, sí, bíblicamente. Pero no es una fiesta americana, no es una fiesta brasilera, no es una fiesta hispana, es una fiesta judaica. Pero nosotros celebramos, sí, nuestra fiesta es la celebración de que Jesús murió. Él derramó su vida, le entregó su vida para que yo pueda ser salvo. Que así sea. Señor, pedimos que tú estés bendiciendo estos elementos. Para que nos sirvan de bendición, para que nos sirvan de nutrición. Te pido, Señor, que tú seas honrado en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.